muy buenos días sean todos bienvenidos a esta transmisión en el facebook live de prosperidad social y de jóvenes en acción este sin duda un espacio creado para compartir con todos ustedes y resolver de manera periódica las diferentes inquietudes con respecto a las novedades que tenemos para nuestros jóvenes en acción hoy queremos contarles todo sobre la convocatoria del ministerio de trabajo en coordinación con el departamento administrativo de la función pública y la unidad administrativa especial del servicio público de empleo para vincular a nuestros jóvenes en procesos de pasantías sin duda quiero comenzar agradeciendo la participación que tendremos durante esta transmisión de francisco camardo director del departamento administrativo de la función pública de ángela maecha martínez hace parte del equipo de la dirección de movilidad y formación para el trabajo del ministerio del trabajo y de camilo hernández quien es profesional de la dirección de empleo público del departamento administrativo de la función pública y por supuesto a quienes se suman a este escenario en el que esperamos compartir los detalles de este proceso de esta convocatoria recuerden que antes de finalizar esta sesión vamos a resolver las preguntas que nos hagan a través de la caja de herramientas que encontrarán en el facebook de prosperidad social y de jóvenes en acción así que por favor anímense desde ya para que nos hagan llegar sus preguntas vamos a saludar y ver en pantalla inicialmente a ángela maecha integrante del equipo del ministerio de trabajo y a camilo hernández que en esta mañana nos van a acompañar durante esta transmisión de verdad queremos agradecerles sin duda para nosotros es muy importante contar la parte con la participación de ustedes para dar estas buenas noticias a nuestros jóvenes en acción recuerden que ellos dos van a abordar todos los detalles de este proceso de convocatoria de estado joven para que ustedes conozcan en detalle esta actividad y por supuesto facilitar el paso de ese ciclo de aprendizaje que se tiene en las instituciones de educación superior al mercado laboral y como les mencionaba vamos a resolver todas las dudas así que no olviden hacernos llegar todas esas inquietudes para prosperidad social es muy importante escucharlas y por supuesto darles respuesta sobre este proceso así que vamos a comenzar esta transmisión voy a comenzar dándole paso a camilo hernández profesional de la dirección de empleo público del departamento administrativo de la función pública camilo para hablar un poquito sobre esta nueva convocatoria de estado joven así que bienvenido muy buenos días gracias valentina todo el equipo de prosperidad social a los jóvenes y la comunidad de estudiantes que se conecta en este momento nos acompañan este espacio es para nosotros desde el departamento administrativo la función pública y en coordinación en cooperación con el ministerio del trabajo muy importante tener estos escenarios que nos permiten acercarnos a los estudiantes y darles a conocer esta nueva convocatoria los incentivos digamos el conjunto de elementos que hacen parte para que puedan participar de un programa tan importante como es estado joven estado joven para comentarles un poquito es un programa que nace en el año 2016 producto de la ley 1780 es ley pro joven que comienza a darle apertura digamos y a fortalecer ese conjunto de políticas de programas y de proyectos de cara a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el país y a generar mejores y mayores posibilidades para su inserción en el mercado laboral ese es un poco el propósito de estado joven el poder contribuir con mitigar esas barreras que tenemos y tienen los estudiantes y los jóvenes para el ingreso al mercado laboral una de las de las barreras más importantes que se han reconocido es que en últimas los jóvenes quedan atrapados en un círculo vicioso entre terminar el estudio e intentar insertarse el mercado laboral pero no poder insertarse efectivamente porque no se cuenta con la experiencia laboral para poder ser tenido en cuenta en las diferentes vacantes y no se va a tener esa experiencia porque no se ha logrado ingresar al mercado laboral esa es la barrera tal vez más importante el propósito más importante que nos nos convoca en estado joven y justamente en ese sentido estado jóvenes es un programa que busca abrir espacios escenarios de práctica a los estudiantes de todo el país de cualquier municipio del país para que puedan vincularse a cualquiera de las entidades participantes en el programa y así que hacer cinco meses vincularse durante cinco meses a realizar prácticas laborales que no sólo van a tener un incentivo económico sino que además les va a permitir conocer la dinámica conocer el sector público vincularse con él contar con cinco meses de experiencia laboral y en ese sentido poder comenzar esa inserción de una manera más efectiva en el mercado laboral entonces de eso vamos a hablar esta mañana agradecerle a ángel al ministerio del trabajo que nos permite ahorita nos va a permitir conocer un poco más a fondo toda esta convocatoria estudiantes de esta octava convocatoria para que puedan iniciar los estudiantes prácticas el primero de febrero del año 2022 así es camilo muchas gracias por esa introducción pero mire antes de darle paso a ángel ama hecha para que nos cuente todos los detalles de esta convocatoria quiero contarle los resultados para nuestros jóvenes en acción de lo que fue la séptima convocatoria al inicio de este semestre del 2021 tuvimos también una transmisión de facebook live para contarles e invitar a nuestros chicos y sin duda ha sido todo un éxito mi le quiero contarles en cifras cómo ha funcionado el total de postulaciones en la séptima convocatoria fue de siete mil 962 estudiantes de los cuales tres mil 54 fueron jóvenes en acción es decir el 38 por ciento de los postulados a esta convocatoria hacían parte o son participantes del programa de prosperidad social en esta séptima convocatoria se seleccionaron a mil 245 estudiantes para realizar las pasantías en entidades públicas y 492 jóvenes o de los postulados son jóvenes en acción ellos cursan sus estudios en este momento en todo el país o sea la convocatoria está abierta a todo el país y ellos lograron pasar de esos 492 jóvenes en acción seleccionados quiero decirles que 62 pertenecen a escena son aprendices del escena y 430 jóvenes en acción a instituciones de educación superior a las y es también de esos 492 jóvenes seleccionados realizan sus pasantías en este momento en 219 entidades públicas como por ejemplo alcaldías gobernaciones corporaciones autónomas regionales ministerios y entidades del orden nacional entonces allí ustedes que están conectados tenemos más de mil personas conectadas en este momento en esta transmisión tienen todas las posibilidades de acceder a estado joven ya ángela nos va a contar cómo se hace y por supuesto acceder a esa práctica laboral para luego engancharse en ese mercado laboral y eliminar como dice camino esas brechas que existen cuando uno está haciendo el tránsito y terminando su carrera y para acceder al mercado laboral así que si cumplen todos los requisitos que vamos a contar en este momento pues sin duda esto pueden postularse entonces pues sin más preámbulos comencemos vamos a entregar detalles de esta convocatoria y para ello le damos paso a nuestra segunda invitada ángela mahecha martínez ángela bienvenida es un placer tenerte aquí para contarle a todos nuestros jóvenes sobre esta octava convocatoria así que comienzo preguntándote cómo funciona quienes van a quienes van a iniciar en este momento y muy importante cómo pueden hacer nuestros jóvenes para participar bueno gracias valentina gracias a la prosperidad social por esta invitación gracias a los jóvenes por toda la masiva participación en este en esta reunión entonces no básicamente desde el ministerio del trabajo se está adelantando la octava convocatoria del programa estado joven como lo mencionaba camilo pues la idea es poder lograr que los estudiantes una vez culminen su proceso de formación puedan dar paso a esta experiencia laboral también que les va a brindar la posibilidad pues de abrirse a este mercado laboral para iniciar en ese proceso ya luego de culminar sus estudios sabemos que pues a nivel nacional se ha venido fortaleciendo toda la el tema de educación superior para que los estudiantes las oportunidades para educación superior y por eso también desde el gobierno nacional se están adelantando estas oportunidades como lo es estado joven para poder brindar la opción a los estudiantes que una vez culminen su proceso puedan certificar o puedan tener una certificación laboral si una experiencia y certificación laboral que les permita acceder a este mercado entonces bueno básicamente pues estado joven está dirigido a los estudiantes entre 15 y 28 años que ya que estén culminando sus procesos formativos y que dentro de su proceso formativo esté establecido que requieren de adelantar una práctica laboral sí para poderse en graduar entonces pues si quieres vamos mostrando la presentación para que sea un poco más gráfico y lo podamos entender de una mejor manera bueno como les mencionaba y lo mencionaba camilo pues el objetivo del programa básicamente es promover ese tránsito del del estudiante de su proceso formativo a su experiencia laboral como tal el programa brinda unos incentivos a los estudiantes para que puedan realizar esa práctica laboral y crear esa experiencia bueno entonces desde estado joven se dirige esta convocatoria y se han venido dirigiendo estas convocatorias a estudiantes de los niveles de normalistas que sean técnicos laborales técnicos profesionales tecnólogos los profesionales que están adelantando su carrera profesional de pregrado o los que están adelantando programas de formación del sena que estos estudiantes tienen que tener entre 15 y 28 años de edad para poder participar en la convocatoria de de estado joven aquí hay una parte muy importante que hay que aclarar y es que estado joven no financia judicaturas si bien los estudiantes de derecho pueden participar en estado joven participan en el desarrollo de una práctica laboral y no una judicatura pero si pueden participar porque no se puede realizar financiar las judicaturas porque pues las judicaturas ya van a un año y el programa está establecido únicamente para los cinco meses para brindar ese incentivo en cinco meses y brindar esa esa práctica laboral en este en este periodo listo porque estas estas convocatorias son semestrales básicamente es para poder lograr que los estudiantes durante el periodo de su semestre pues alcancen a hacer su práctica laboral entonces quién qué cuál es el incentivo principal los estudiantes van a recibir un salario mínimo el equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada mes de práctica laboral y se recibe hasta hasta cinco meses que es la duración máxima de la práctica algunos estudiantes tienen establecido en en la institución educativa solamente cuatro meses también puede hacerlo pueden hacerlo por los cuatro meses y alguna pregunta unas preguntas que se generan es frente al sena que el sena tiene establecido seis meses de práctica laboral pero pues con ellos ya las en las convocatorias anteriores con el sena ya se ha hablado y básicamente los estudiantes del sena pueden tomar su práctica laboral por cinco meses y el mes adicional ya internamente con el sena y organizan para ver cómo culminan ese sexto mes en algunos casos en las entidades estatales les permiten terminar esos seis meses a los estudiantes del sena pero pues ya es el ese mes adicional ya es fuera del programa estado joven para que lo tengamos presente para las personas que se presentan del sena como es esta modalidad de práctica laboral está esta modalidad de práctica laboral es de tiempo completo son 38 horas semanales máximo dedicadas a esta a esta práctica laboral y el tiempo máximo también son cinco meses no podemos superar de los cinco meses el proceso entonces acá es importante que el estudiante que el estudiante que se presente que se postule tenga en cuenta que tiene que tener la disponibilidad de tiempo completo porque eso es lo que exige exigen las entidades estatales para poder hacer parte de este proceso de pronto en algunos casos algunos estudiantes están viendo alguna materia adicional pues ya eso lo cuadran digamos con la entidad estatal pero que no vaya a afectar el tiempo completo que deben dedicar a la práctica laboral de de la convocatoria también están excluidos algunos programas como les mencionaba la de la judicatura pues no cubrimos judicaturas y también están excluidos los programas de formación en salud acá mencionamos cuáles son los programas que pues no no están incluidos porque pues ya estos programas tienen una normatividad que establece ya el ministerio de salud frente a las al tipo de prácticas que ellos pueden realizar entonces por esa razón no están incluidos dentro del programa estado joven me regalas la siguiente valentina listo para que conozcamos un poco cómo es que funciona el programa estado joven nosotros estos son los actores del programa quienes hacen posible el desarrollo del programa estado joven entonces estamos con función pública ministerio de trabajo y función pública con quienes lideramos pues el programa estado joven desarrollo la planeación todo el programa estado joven lo lideramos desde de función pública el ministerio del trabajo con el apoyo del servicio de empleo entonces en una primera parte función pública apoya con la convocatoria a entidad a entidades estatales en la cual se convocan a las entidades para que postulen sus plazas de práctica para que las entidades estatales nos indiquen sí mire tengo esta disponibilidad para ofertarle a los estudiantes para que desarrollen su práctica laboral en la entidad estatal entonces todo este proceso lo adelanta función pública entonces camilo me va a nos va a contar un poco desde función pública cómo se desarrolla este proceso que son los actores líderes de esta de esta parte de convocatoria entidades estatales camilo gracias ángela si efectivamente entonces el ecosistema institucional de estado joven lo componemos función pública ministerio del trabajo y la unidad del servicio público de empleo como lo vamos a ver ahorita más adelante el programa en general tiene varias etapas tiene cuatro etapas al menos en la primera etapa es la convocatoria a entidades estatales como lo mencionaba ángela y este paso pues es fundamental es en el que nosotros como programa identificamos a partir de la participación de las entidades estatales que tienen la posibilidad que están habilitadas para participar identificamos esas plazas de práctica que cumplen con los requisitos con los criterios de participación y que pueden ser ofertadas a los estudiantes aquí en esta en esta etapa entonces básicamente construimos ese universo de manera mancomunada con las entidades estatales de las plazas de práctica a las que los estudiantes de todo el país los y las estudiantes van a tener la posibilidad de postularse en este momento entonces la unidad del servicio público de empleo tiene un papel muy importante si bien función pública nosotros como departamento administrativo la función pública hacemos digamos todo el proceso de acompañamiento seguimiento a la postulación de las plazas de práctica por parte de las entidades es la unidad del servicio público de empleo la que nos permite a través de las agencias de empleo de cada uno de los departamentos que estas plazas de prácticas que postulan las entidades puedan ser registradas registradas y publicadas una vez se surta este proceso nosotros como función pública adelantamos la revisión la auditoría de las plazas de práctica para verificar que cumplan con los estándares y con los requerimientos exigidos por el programa para que una vez definida esta auditoría pues las plazas de práctica pueden ser carga puedan ser cargadas al aplicativo de estado joven y esas plazas de práctica son a las que ustedes tienen hoy la posibilidad de postularse una vez han identificado que cumple con el perfil con los requisitos exigidos y muy importante que son plazas de práctica y sean plazas de práctica atractivas para ustedes en las entidades estatales que les llaman la atención también que les permiten a ustedes esa experiencia laboral y que sean actividades que puedan desarrollar acordes con sus intereses y con los programas académicos en los que ustedes vienen adelantando sus estudios eso digamos es lo que nos permite a nosotros entonces construir ese universo de plazas de práctica y dar paso al segundo momento que tiene que nos encontramos hoy que es la convocatoria a estudiantes entonces aquí entran nuevamente estos otros actores que ustedes hacen de los que hacen parte del programa y que ustedes ven en pantalla y que ya ángela nos va a profundizar un poco más entonces tenemos ahí las instituciones educativas con sus monitores las entidades estatales se mantienen en todo este proceso a lo largo del proceso como escenarios de práctica donde los tutores van a tener un rol muy importante por supuesto ustedes como estudiantes y finalmente en la última etapa una vez se comienza ya el desarrollo de las prácticas el operador de pagos pero bueno ángela ya nos va a contar un poco más de todo este proceso Gracias Camilo bueno sí como lo mencionaba Camilo entonces ya después de que Función Pública apoya todo este proceso de las plazas de práctica que las entidades estatales postulan las plazas de práctica entonces ya viene entra el otro actor que es la institución educativa la institución educativa pues tiene dentro de los programas de formación pues establece cuáles carreras cuáles programas de formación requieren de adelantar una práctica laboral una práctica para poder que sus estudiantes se puedan graduar y puedan culminar sus estudios entonces la institución educativa es la que le va a permitir al estudiante poder postularse al programa estado joven aquí tenemos que tener en cuenta que el estudiante no se puede presentar solo o sea debe venir con el respaldo de la institución educativa y por esto es uno de nuestros actores más importantes también la institución educativa porque es la que le va a apoyar al estudiante para que él pueda realizar su práctica laboral en el proceso de postulación es indispensable que la institución educativa tenga conocimiento que el estudiante va a participar en el programa estado joven más adelante ya vamos a explicar un poco por qué y en qué momento ingresa la institución educativa en esta participación en la entidad estatal pues ya después del proceso que se adelanta pues ya tiene lista sus plazas de práctica para recibir a los estudiantes y la entidad estatal realiza un proceso de selección en su momento de los estudiantes que van a realizar su vinculación formativa a la entidad estatal aparte la entidad estatal vincula también incluye en el proceso a un tutor que va a brindar acompañamiento también al estudiante entonces por un lado la entidad estatal asigna un tutor al estudiante y por otro lado la institución educativa le asigna un monitor la idea es no dejar solo al estudiante en el proceso sino apoyarlo para que pues realmente sea una experiencia para la vida esta práctica laboral que lo puedan orientar hacia hacia la vida laboral real pero pues no dejarlo solo en ese proceso entonces allí están los actores más importantes aquí nos aparece también el operador de pagos porque nosotros desde el ministerio del trabajo pues adelantamos un proceso de licitación para contratar el operador de pagos que es quien va a realizar el giro una vez del ministerio del trabajo autorice el pago del estudiante previa verificación de unos requisitos que más adelante les vamos a contar que debe cumplir el estudiante mensualmente para poder autorizarse ese pago y remitirlo al operador de pagos y él pueda hacer el giro mensualmente al estudiante durante los cinco meses entonces como lo mencionaba camilo con estos actores que mencionamos ahí desarrollamos estas etapas del programa en este momento desarrollamos ya la convocatoria la primera etapa que es la convocatoria entidades estatales como le mencionaba camilo esa etapa ya cerró ya se tienen disponibles las las plazas de práctica y estamos en desarrollo de la etapa 2 que es la convocatoria estudiantes en que vamos en esta convocatoria estudiantes ya publicamos el 16 de noviembre los términos de referencia donde está toda la descripción del programa cómo va a funcionar cuáles son los requisitos cuáles son las obligaciones frente a cada uno de los actores que ya mencionamos hace un momento en qué momento se van a verificar esos requisitos bueno allí es un resumen muy importante que ustedes pueden consultar de los los referencia para pues que se familiaricen con el programa con todo lo que rige el programa también para que tengan muy claro luego vino la apertura de inscripción de estudiantes que inició el 16 de noviembre y que cierra el 3 de diciembre estas fechas son importantes que las tengan en cuenta porque ya el 3 de diciembre se cierra la inscripción y pues nosotros vamos dando cumplimiento al cronograma pues las fechas no se extienden ni se amplían entonces es importante que participemos lo antes posible en el proceso de inscripción luego de ese proceso de inscripción viene la verificación de esos de los requisitos que deben cumplir los estudiantes que ya más adelante ampliaremos esa información viene también la ya el proceso de activación de las plazas de práctica a medida que los estudiantes se van postulando se van activando las plazas de práctica en las cuales se van postulando los estudiantes en cada plaza de práctica digamos se pueden inscribir 5 estudiantes y en ese momento que se inscriben 5 estudiantes se cierra la plaza de práctica entonces ya no se pueden inscribir más ya tendrían que buscar otra plaza de práctica para inscribirse entonces después de este proceso viene ya la remisión de las de la información como tal a las entidades estatales para que ellos realicen el proceso de selección y ya viene el proceso después de la vinculación formativa frente a los estudiantes que hayan sido seleccionados para ser parte del programa estado joven entonces qué tenemos de oferta en este momento para la convocatoria 8 del segundo del primer semestre 2022 tenemos 2.388 plazas de práctica las cuales están distribuidas en 30 departamentos en 139 municipios en 272 entidades estatales tenemos unos recursos que nos permiten cubrir la vinculación de 1.261 estudiantes a estas plazas de práctica entonces esta es la oferta que tenemos en este momento Camilo nos va a explicar un poco más cómo están distribuidas estas plazas de práctica para que ustedes tengan conocimiento como cuáles, qué plazas de práctica pueden acceder Perfecto Ángela, muchas gracias Bueno, muy importante, este como les decíamos ahorita es el universo de las plazas de práctica las que ustedes pueden postularse en esta octava convocatoria En este sentido, digamos el programa ha tenido un interés también por darle una priorización una focalización de recursos también a los territorios y que no sea solamente un programa que se quede en las grandes ciudades sino que realmente responda a las necesidades que hay tanto en las entidades estatales como por parte de los jóvenes estudiantes que pueden participar en el programa en los diferentes territorios De estos, de este universo de 2.388 plazas de práctica 834 se abrieron y se dispusieron en municipios PD en las alcaldías de municipios PD de estas alcaldías que hacen parte, digamos, de la priorización de esfuerzos en el marco del acuerdo de paz y que, digamos, tienen una relevancia como municipios que están en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial De estas 834 plazas de práctica estas se ubican en 19 departamentos y, digamos que, una invitación muy importante a los jóvenes de todo el país para que las puedan tener también muy en cuenta en el momento de hacer la revisión de las diferentes plazas de práctica Como lo mencionaba Ángela digamos, a nivel nacional 272 entidades estatales están participando Estas 2.388 plazas de práctica se distribuyen en estas 272 entidades que son tanto de orden nacional como de orden territorial Entonces participan ministerios, unidades administrativas departamentos administrativos pero también gobernaciones, alcaldías capitales y las alcaldías PD que les mencionaba Es muy importante recordar y yo creo que es uno de los incentivos que puede llegar a tener adicionales este programa y es que es un programa de movilidad nacional Independientemente de que un joven haya nacido o resida en X municipio Eso no lo excluye de poder postularse a la plaza de práctica en el departamento y el municipio que desee Este, como les decimos, es un programa de movilidad nacional y en ese sentido cualquier joven de cualquier municipio del país puede postularse a una plaza de práctica de cualquier municipio del país Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta en el momento de su postulación Gracias Camilo La siguiente, por favor Entonces, sí, como le mencionaba Camilo pueden participar, digamos, en cualquier parte del país Ahí debemos aclarar un poco es que, digamos, un estudiante si está en Bogotá y quiere participar en una plaza de práctica que está en Barranquilla y la plaza de práctica establece que es presencial pues tendría que trasladarse a la ciudad de Barranquilla y pues los gastos, sí, de sostenimiento tendría que asumirlos Desde el programa de trabajo joven pues lo que podemos girar es el incentivo del equivalente al salario mínimo mensual pero pues lo pueden hacer ¿Cierto? Si tienen las posibilidades de hacerlo lo pueden hacer o trasladarse a un municipio representarse a una plaza de práctica de un municipio también lo pueden hacer Entonces, bueno ahora vamos a entrar específicamente a los requisitos que debe cumplir un estudiante para poder participar en el programa Estado Hoy Entonces, lo primero que mencionábamos hace un momento debe tener entre 15 y 28 años de edad indispensable pues que tengamos los que tengan en este momento 28 años cumplidos pueden participar ¿Cierto? Si tienen 29, pues ya no Entonces, el segundo es contar con un documento de identidad vigente que cuenten con su tarjeta de identidad o en el documento de identidad vigente que lo tengan disponible Como tercer punto debe ser un estudiante activo como lo mencionaba este es el papel importante de las instituciones educativas el estudiante debe estar activo en la universidad Se nos han presentado de pronto en otras convocatorias de estudiantes de pronto que ya culminaron sus estudios y que quieren participar en el programa Estado Joven y no podemos aceptarlos ¿Por qué? Porque necesitamos del apoyo de la universidad el respaldo de la universidad frente al proceso que va a desarrollar el estudiante Entonces, es indispensable que esté activo en la universidad ¿Sí? Que todavía haga parte de la universidad y que cuente con el aval de la universidad o de la institución educativa para poder participar y postularse en el programa Estado Joven Y como cuarto punto no haber sido beneficiario de convocatorias anteriores del programa Como lo mencionamos al comienzo el programa viene desde 2016 Entonces nosotros ya tenemos pues todo el registro de los estudiantes que han pasado en algún momento por el programa y automáticamente no le va a permitir en el aplicativo inscribirse en caso que ya haya participado en el programa en algún momento ¿Qué pasa? Algunos estudiantes de pronto sí se inscribieron se postularon en una convocatoria anterior fueron seleccionados y al final de pronto pues se les presentó algo y ya después de haber sido seleccionados y haber hecho su proceso con la entidad estatal no pudieron desarrollar su práctica por X o Y motivo automáticamente ya quedan registrados como participantes de convocatorias anteriores y por eso no les permitiría participar en esta nueva convocatoria Otro requisito adicional que no es indispensable o sea estos requisitos hasta el hasta el número 4 son indispensables para el proceso de postulación para a partir del número 5 que es estar afiliado al sistema general de seguridad social en salud ya este requisito se debe cumplir para las personas que ya sean seleccionadas por parte de las entidades estatales para ocupar esas plazas de práctica estos ya son requisitos de 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 la vinculación formativa como tal porque son dos etapas la etapa de postulación y viene la etapa posterior a la postulación de ya la etapa de de selección y de los estudiantes que ya ingresen a realizar su práctica laboral entonces para ese momento de vinculación ya como tal si se requiere estar afiliado la certificación de que está afiliado a un sistema de salud no importa si es régimen subsidiado no importa el régimen no importa si es el estudiante si el estudiante es beneficiario lo importante es que podamos que pueda certificar que está afiliado a salud y el sexto punto que debe disponer de una cuenta bancaria a nombre del estudiante la cuenta bancaria es indispensable que está a nombre del estudiante no podemos hacer ningún tipo de giro a otra persona si es menor de edad igual también puede ya acceder a alguna cuenta bancaria digamos también es válida las cuentas de Neki la cuenta de David Plata estas cuentas que ahora son súper fácil de acceder a ellas para esta convocatoria a diferencia de las convocatorias de la convocatoria anterior quien va a asumir o sea los estudiantes tienen que estar afiliados ya cuando se realiza la vinculación o la selección deben estar afiliados a riesgos laborales para esta convocatoria que está en desarrollo quien hacía esa afiliación y pago de riesgos laborales era el establecimiento educativo para esta nueva convocatoria 2022 primer semestre quien va a ser la afiliación y cotización a riesgos laborales va a ser la entidad estatal entonces la entidad estatal en el momento que selecciona al estudiante pues ya lo va a afiliar a riesgos laborales porque si tuvimos algunos inconvenientes en esta convocatoria en desarrollo para que las instituciones educativas vincularan a los estudiantes entonces optamos por hacer un acuerdo con las con las entidades estatales para que ellos puedan asumir esa parte de afiliación y cotización a riesgos laborales ahora vamos a ver podemos pasar a la siguiente ahora vamos a ver para poder hacer este proceso de inscripción ustedes deben acceder a a esta a este aplicativo de min trabajo y hacer todo el proceso de inscripción donde van a poder tener toda la información de las plazas de práctica y pueden postularse es importante indicar que todo el proceso se adelanta a través del aplicativo entonces es indispensable que ustedes tengan pues como su su usuario su contraseña bueno el acceso permanente al aplicativo porque es a través del aplicativo donde se va a notificar todo y a través del correo electrónico entonces acá vamos a ver un video en el cual nos ilustran un poco de cómo acceder a este aplicativo cómo inscribirse cómo crear su usuario contraseña y bueno ya les mostramos entonces para que sea más práctico hola estudiante en este video te contaremos cómo realizar tu postulación a las plazas de práctica del programa estado joven en seis pasos uno ingresar al aplicativo ingresa al aplicativo a través del botón estado joven en www.mintrabajo.gov.co dos realizar el registro al ingresar al aplicativo con tu correo electrónico se solicitará número y tipo de documento de identidad y fecha de nacimiento recuerda solo podrás registrarte si tienes entre 15 y 28 años de edad y no has sido beneficiario de estado joven en convocatorias interiores tres dirigenciar el formulario completa el formulario con información personal académica y datos de contacto para la creación del usuario ten presente que al correo electrónico que registre llegarán las notificaciones del programa una vez finalizado este proceso recibirás tu usuario y contraseña para acceder al aplicativo y consultar las plazas de práctica disponible una vez ingresas al aplicativo con usuario y contraseña podrás consultar en ver detalles la información de la entidad estatal ubicación requisitos modalidad y actividades a desarrollar para cada plaza de práctica disponible recuerda solo podrás postularse a una plaza de práctica y cada plaza recibirá máximas cinco postulaciones quinto cargar los documentos una vez identificada la plaza de práctica de tu interés deberás cargar en la sección documentos requeridos en formato pdf copia del documento de identidad formato de hoja de vida y carta de postulación emitida por la institución educativa antes de postularte no olvides revisar que cumples los requisitos del programa y el perfil solicitado en la plaza de práctica confirmar que cargaste los documentos correctos después la aplicación no te dejará hacer modificaciones los formatos de hoja de vida y carta de postulación están disponibles en el aplicativo www.minuntrabajo.gov.co 6. Aplicar a la plaza de práctica una vez cargados los documentos deberás realizar la postulación recibirás un correo de validación con información de la plaza de práctica a la que aplicar recuerda la publicación de resultados se realizará en las fechas establecidas en la convocatoria y podrás conocer el avance de tu proceso mediante el correo electrónico o el aplicativo no olvides que las plazas son limitadas así que postula de pronto estado joven un programa del ministerio del trabajo el empleo entre todos bueno entonces frente a esta información es importante indicar que al momento que ustedes se registran es indispensable que la información con la cual se registren esté validada bueno sí que tengan o sea que la la digiten del exactamente porque pues ahí con los errores de digitación pueden ser causa de rechazo digamos en los documentos que se carguen en los datos que se que se ingresen al aplicativo entonces ser muy cuidadosos en ese diligenciamiento que se hace de la información que se va a cargar en el aplicativo como tal tener en cuenta esta parte tener en cuenta que solo se pueden postular a una plaza de práctica entonces ya ustedes seleccionan ahí les va a aparecer toda la información de la plaza de práctica donde está ubicada cuáles las actividades que se deben desarrollar para qué tipo de programa de formación qué perfil es el que exige la plaza de práctica y que cuáles son las actividades entonces ahí una vez ustedes revisen de acuerdo con su programa de formación entonces pongo un ejemplo bueno yo soy técnico en administración de empresas entonces me voy a postular a una plaza de práctica en Chaparraldo Lima y en esa plaza de práctica hay una opción para para tecnólogos o técnicos en administración de empresas y ahí me dice pues las actividades que debo desarrollar entonces si yo miro esas actividades y esas actividades están acorde con la formación o el que yo que he tenido en mi proceso en la institución educativa pues yo me puedo postular ya miro sí 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 yo puedo desarrollar estas estas actividades una vez ustedes ya tengan seleccionado les recomiendo que seleccionen o sea que tengan presentes por ahí tres plazas de práctica ¿por qué? por lo que mencionaba ahí en el video las plazas de práctica reciben hasta cinco estudiantes entonces la que ingresa en este momento al aplicativo y ya hay cuatro personas que se han registrado en una plaza de práctica pues puede llegar a acceder como quinto a esa plaza de práctica pero una vez ese quinto se postula la plaza de práctica se cierra o sea ya no me da opción de postular entonces tengan dos o tres opciones por si alguna alguna plaza de práctica se cierra pues accedo a la otra que tiene un perfil similar o que cumple con el perfil que tienen ustedes para poderse postular una vez hagan este proceso deben cargar los documentos para la postulación ¿qué documentos son? el primer documento es la carta de postulación que es una carta que debe venir firmada por la institución educativa por la persona encargada en la institución de educativa de las prácticas laborales por el funcionario que determine la institución educativa que debe firmar esta carta de postulación ¿por qué? porque en esta carta de postulación se describe la voluntad que tiene también el establecimiento educativo la institución educativa de que el estudiante pueda participar en el programa Estado Joven es como el respaldo que le va a dar la universidad al estudiante para poderse postular hay otro formato que como se mencionaba allí también es la hoja de vida es un formato muy simple que deben diligenciar con unos datos personales ahí pide experiencia laboral pero no necesariamente si no se ha tenido experiencia ningún tipo de experiencia pues simplemente no la relaciona no relaciona nada en ese espacio y ya es diligenciar esos datos los datos que se piden allí y la copia del documento de identidad indispensable que sea legible y que pues sea el documento de identidad actual entonces recordar esto también ahora vamos a mirar el contenido de la carta de postulación que es donde más se nos generan a veces inquietudes por parte de los estudiantes frente a la carta de postulación y ya les vamos a explicar qué contiene esa carta me regalas la siguiente listo entonces en esta carta de postulación este es un formato que lo van a encontrar como se mencionaba allí en el aplicativo pero también pueden encontrar esta información en la página del ministerio del trabajo esta carta de postulación los espacios que están en morado son los que ustedes deben diligenciar listo y que debe firmar la persona encargada del establecimiento educativo indispensable va el nombre completo del estudiante el número del documento va el nivel educativo el semestre en el que está desarrollando el programa que está desarrollando de qué nivel es si es tecnólogo técnico profesional bueno ahí deben especificar toda la información acá también hay una parte donde se solicita el promedio pero no quiere decir que el promedio sea un criterio excluyente para que lo tengan en cuenta es más por información pero pide allí entonces aquí aquí se menciona en esta en esta parte se menciona en la carta como tal se solicita dice ahí dentro del programa académico en mención existe la práctica laboral como requisito de grado lo que les mencionaba hace un momento es indispensable que la universidad no certifique que dentro de su programa académico existe la práctica laboral como requisito de grado y que por esto entonces ahí vienen los numerales dice autorizamos la postulación del estudiante a la plaza de práctica tal en esta plaza en este espacio viene el código de la plaza de práctica que ustedes van a encontrar en el aplicativo indispensable que copiemos ese código bien exactamente como está en la en el aplicativo y y ese código de práctica a qué entidad estatal está escrita entonces ustedes mencionan ah bueno entonces yo me estoy inscribiendo a la plaza de práctica xxx la cual está escrita al archivo general de la nación entonces ustedes mencionan allí indispensable que esta información pues sea con concuerde con lo que están las plazas de práctica por favor muy importante entonces acá nos dice en caso de resultar seleccionado el estudiante realizará la práctica la práctica por un periodo de tantos meses indispensable aquí pues de acuerdo a lo que les digo no pueden relacionar un periodo mayor a cinco meses que es lo que puede cubrir el programa estado joven porque pues autoconimáticamente la carta de postulación quedaría sin validez bueno indispensable si son cinco meses lo máximo es lo máximo que podemos poner allí cinco meses si son cuatro meses pues cuatro meses entendemos que en cumplimiento del parágrafo tal cosa es que el estado joven no contempla en su esquema de operación la celebración de convenios pero en este punto es importante porque a veces las instituciones educativas nos ha pasado de la convocatoria anterior que a pesar de que aplican al programa de estado joven cuando ya el estudiante está vinculado le exigen a la entidad empiezan a escribir a la entidad estatal exigiendo un convenio adicional entonces ahí ¿qué pasa? no cuando la institución educativa acepta que el estudiante se presente al programa de estado joven pues aquí no no hay lugar para convenios adicionales básicamente la postulación se hace a través del programa de estado joven para que las instituciones educativas también lo tengan claro aquí también en la carta de postulación la institución educativa se compromete pues a asignar un tutor un monitor perdón al estudiante y relacionamos los datos de la persona con la cual nos podamos contactar tanto desde el programa de estado joven como desde la entidad estatal para cualquier información adicional que se requiera del estudiante y viene suscrita por la persona encargada de la institución educativa indispensable que todos estos campos vengan totalmente diligenciados entonces esta es una parte que es muy importante que la tengan en cuenta siguiente listo entonces ya teniendo claro pues cuáles son los requisitos como pueden acceder al aplicativo cuáles son los documentos que deben cargar entonces estamos desarrollando como tal la etapa dos de la convocatoria estudiantes quiere decir que en este momento nosotros ya estamos ya surtimos varias de las etapas que están mencionadas allí vamos ya hicimos el registro de las plazas de práctica ya hicimos la publicación de los términos de referencia que les comentaba que es importante que los consulten estamos adelantando en este proceso el proceso de la socialización de las convocatorias tanto a las instituciones educativas como a los estudiantes estamos en el proceso de postulación de estudiantes que recuerden que empezó el 16 de noviembre y va hasta el 3 de diciembre esta postulación en esta postulación lo que deben desarrollar es la inscripción al aplicativo la selección de la plaza de práctica el cargue de documentos y la postulación a la plaza de práctica que más se acorde al programa de formación que ustedes están realizando una vez lleguemos cerremos este proceso de postulación de estudiantes se activan las plazas de práctica entonces ya se cierra el proceso y ya miramos desde las 2.388 plazas de práctica cuántas se activaron y se activan en el orden en que se hayan postulado entonces ya ahí vamos mirando esas plazas de práctica se van activando en ese orden luego de esto viene ya por parte del ministerio del trabajo empezamos el proceso de revisión de los documentos que ustedes cargaron por eso les recuerdo la importancia de que los documentos sean legibles que vengan completos con sus firmas con toda la información diligenciada ¿por qué? porque al momento de esa revisión de requisitos digamos desde el ministerio de trabajo solo hacemos esa revisión de esos 3 documentos y de la información que ustedes relacionaron en el aplicativo y pues todo debe concordar lo que no concorde pues es es excluyente en el programa ¿listo? entonces es importante que tengamos estemos muy atentos en ese proceso luego de que nosotros revisamos esos documentos porque hay que aclarar que el ministerio del trabajo no selecciona a los estudiantes sino son las entidades estatales después de que nosotros hacemos esa revisión de documentos remitimos esos estudiantes que cumplieron con esos requisitos mínimos a las entidades estatales y las entidades estatales inician el proceso de selección de los estudiantes en ese proceso de selección las entidades estatales son autónomas en ese proceso de selección entonces algunos algunas entidades estatales les hacen algunas pruebas o les hacen una entrevista bueno la entidad estatal determina cómo va a realizar su proceso de selección entonces ya es ellos se comunicarán con los estudiantes y les indicarán cuál va a ser el proceso para la selección una vez la entidad estatal realiza ese proceso de selección nos remite o carga a través del aplicativo la lista de elegibles como mencionamos nosotros en cada plaza de práctica pueden aplicar hasta cinco estudiantes entonces ellos de esos cinco estudiantes que les hacen las pruebas de los estudiantes que les hacen las pruebas determinan una lista de elegibles de acuerdo al proceso de selección que haya realizado entonces digamos están los cinco estudiantes pero el que el que quedó en primer lugar fue Pepito Pérez entonces ellos nos ponen nos relacionan en el aplicativo nos suben esa información y entonces a Pepito Pérez le va a llegar una notificación por parte del programa Estado Joven en la que le indica que fue el seleccionado para esa plaza de práctica cuando le llega ya esa notificación debe iniciar el proceso de el proceso como tal de formación de formación ¿cierto? como tal de vinculación formativa antes de eso no entonces estamos adelantamos este proceso hasta allí con las entidades estatales entonces remitimos a las entidades estatales se aplica el proceso de selección y se notifica a los estudiantes que quedaron primero en las listas elegibles de cada de cada plaza de práctica esa es la parte como de la convocatoria estudiantes listo entonces aquí una información adicional importante que ya la había mencionado Camilo pero que la reiteramos para los estudiantes que se postulen en municipios PDED la Escuela Superior de Administración Pública les brinda la oportunidad de acceder a un diplomado en Administración Pública o en proyectos de desarrollo y también a los estudiantes que estén en las plazas de Caquetá Guainía Guaviare Putumayo y Bichada para que tengan en cuenta los estudiantes que se postulen a estas plazas de práctica y que queden seleccionadas esta es la información para que la tengan en cuenta listo entonces ahora viene nuestro proceso ya de formalización una vez el estudiante ya sea seleccionado entonces ya quedó de primeras en la lista de elegibles se empieza el proceso de formalización de las prácticas para este proceso el estudiante ya tiene que presentar una carta de aceptación de la práctica laboral o sea ya presentó en el proceso inicial de inscripción presentó la carta de postulación ya cuando el estudiante es seleccionado únicamente para los estudiantes seleccionados deben presentar la carta de aceptación de la práctica laboral que es un formato que se les dará a conocer durante el proceso en el cual pues ya la entidad la institución educativa acepta que el estudiante realice su práctica laboral en esa entidad estatal entonces para adicionalmente para los estudiantes que sean menores de edad deben para este proceso de formalización contar con la autorización del inspector del trabajo indispensable que lo tengamos en cuenta que pues una vez seleccionados o antes si somos menores de edad no no sobra hacer el proceso de autorización del inspector de trabajo para poder hacer parte de este programa debe presentar también para este momento de formalización de las prácticas únicamente repito para los seleccionados ya las que pasen a ese proceso la certificación de afiliación a seguridad social en salud que se los había mencionado antes ya para este momento entonces si tiene que presentar esa certificación de afiliación y tiene que presentar una certificación de que cuenta desde que tiene una cuenta bancaria que esté a nombre del estudiante estos dos documentos no pueden superar la expedición mayor de 30 días calendario para que lo tengan en cuenta listo frente pues entonces ya en el desarrollo de las prácticas ya una vez ustedes presentan toda la información presentan toda la documentación en los estudiantes seleccionados entonces ya empieza la formalización como tal presentamos los documentos los estudiantes con el respaldo de las instituciones educativas porque la carta pues como les menciono debe venir suscrita por la institución educativa luego que cargan estos documentos ya la entidad estatal empieza a realizar el proceso de expedición de una resolución de vinculación formativa las entidades estatales pues como no es una vinculación laboral como tal sino una vinculación formativa ellos expiden una resolución en la cual relacionan la información del estudiante que fue seleccionado para realizar su práctica laboral en la entidad estatal y bueno ahí relacionan toda la información de la práctica que va a desarrollar y la entidad estatal realiza la afiliación a riesgos laborales del estudiante posterior a ello ya nos remite a nosotros al ministerio del trabajo lista cada entidad nos va remitiendo cuál fue su estudiante seleccionado y bueno que ya hizo su proceso de vinculación y desde el ministerio del trabajo realizamos la publicación de los estudiantes que finalmente quedaron vinculados en el programa estado joven y remitimos esta información al operador de pagos ¿para qué? para que ellos estén atentos para el primer giro pues que valíen la información de los pagos la certificación bancaria bueno que estén creadas las cuentas para poder hacer el primer giro una vez se culmine el primer mes de práctica luego de esto de que remitimos este listado en la entidad estatal se suscribe un acta de inicio con el estudiante y con el tutor ahí entra uno de nuestros actores de la entidad estatal que es el tutor el tutor entonces recibe al estudiante y suscribe en el acta de inicio del proceso de la práctica laboral y nos remiten a nosotros esa información también a su vez que remite elaboran acta de inicio también tienen que elaborar un plan de práctica el plan de práctica ya lo elaboran en conjunto con el estudiante el tutor que es el de la entidad estatal y el monitor que le asigna la institución educativa al estudiante entonces ellos elaboran también a partir de un formato que entregamos desde el ministerio del trabajo elaboran un plan de práctica y ahí nos mencionan listo de acuerdo con el proceso de formación que lleva el estudiante el estudiante va a adelantar estas actividades este es el plan de práctica que tiene para los meses los cinco meses de su práctica laboral y firman ese plan de práctica del tutor el monitor y el estudiante y lo remiten al ministerio del trabajo y como les mencionaba pues ya y ya publicamos ya los resultados finales de cómo quedaron ocupadas las plazas de las 1261 plazas de práctica entonces recordemos los tiempos del cronograma los tiempos previstos para desarrollar todo este proceso este es el cronograma previsto entonces importante que no tener en cuenta que no nos podemos pasar de las fechas aquí señaladas entonces repito postulación de estudiantes vamos del 16 de noviembre al 3 de diciembre la revisión de esas postulaciones las hacemos desde el ministerio del 4 de diciembre al 15 de diciembre remitimos ya los postulados a las entidades estatales el 16 de diciembre y ya las entidades estatales hacen su proceso de selección entre el 17 de diciembre y el 28 de diciembre que quiere decir que entre estas fechas se va a estar comunicando la entidad estatal con los estudiantes para realizar el proceso de selección cuando se cierra esta etapa el 28 de diciembre los estudiantes pueden ir a la par entregando documentos digamos si yo si la entidad estatal el 17 de diciembre ya empieza su proceso de selección y los les comunica a ustedes y nos comunica a nosotros ya su lista de elegibles a partir del 20 de diciembre ya el estudiante puede empezar a cargar documentos porque le llegará su notificación frente a la selección ¿cierto? o sea la entidad estatal tiene entre el 17 de diciembre y el 28 de diciembre pero para entrega de documentos si a ustedes les llega a los seleccionados les llega la notificación el 20 de diciembre pueden el 21 de diciembre fácilmente cargar los documentos pero pues básicamente esa etapa de entrega de documentos va entre el 20 de diciembre y el 14 de enero es el máximo plazo para cargar los documentos ya de de formalización y ya una vez ustedes carguen los documentos las personas seleccionadas empieza el proceso de vinculación formativa que inicia la parte de entrega de documentos del 20 de diciembre del 20 de diciembre al 21 de enero ¿por qué en estas fechas? porque tenemos que iniciar las actividades formativas las prácticas laborales las tenemos que iniciar el 1 de febrero para poderlas culminar el 30 de junio y cumplir con el semestre cumplir con los 5 meses establecidos en el programa la ejecución de las prácticas no puede superar esta fecha del 30 de junio por lo que les he mencionado al comienzo que nosotros vamos es por semestre entonces no puede superar la práctica laboral el 30 de junio por lo tanto debe empezar el 1 de febrero y debemos realizar este proceso de acuerdo con el cronograma que estamos mencionando me regalas la siguiente entonces cualquier inquietud que se presente durante el proceso de inscripción pues como tal de creación de usuario y contraseña en el aplicativo o bueno que durante el proceso de inscripción les pasó algo y tienen algún inconveniente pueden escribir un correo a estadojoven arroba mintrabajo punto go punto co y allí estaremos resolviendo cualquier inquietud que se les presente para solucionarlo lo antes posible y el aplicativo para las postulaciones es el que está relacionado acá entonces como para para mostrarles más cómo está funcionando en tiempo real el aplicativo les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo funciona están viendo mi pantalla listo entonces acá ustedes si no tienen cuenta entonces le dan registrarse en el sistema crean su cuenta con su el correo puede ser el correo de la universidad o su correo personal crean su cuenta su contraseña bueno ya cuando tengan su contraseña ingresan al aplicativo este es un usuario de estudiante el que estoy abriendo para que lo vean entonces así les va a aparecer a ustedes la información acá en esta parte les va a aparecer en la parte superior les va a aparecer su correo y las plazas ofertadas entonces acá es donde ustedes van a consultar las plazas en las cuales pueden participar entonces aquí les aparece el código de la plaza que es el que yo les mencionaba que deben relacionar en la carta de postulación a qué entidad estatal pertenece ese código de plaza donde está ubicada la plaza de prácticas y la entidad estatal es el Instituto Colombiano de Antropología en este caso está ubicada en Bogotá el área de formación que exige es archivística gestión documental el nivel de formación nos dice qué técnico laboral técnico profesional o tecnólogo y acá nos dice qué modalidad es la práctica nos dice si es presencial si es virtual porque hay varios tipos de práctica hay otras que son presencial virtual cierto que pueden alternar y cuántas postulaciones hay permitidas y cuántas postulaciones lleva hasta el momento esa plaza de práctica entonces como vemos acá en este ejemplo esta plaza de práctica ya tiene acá hay una que me dice ya los cupos están agotados que quiere decir que ya las cinco personas que podían postularse a esa plaza de práctica ya se postular pero entonces acá entramos acá vemos entonces la plaza de práctica entonces si me interesa esta y le doy ver detalle está un poquito lento mi internet disculpen y acá les va a aparecer la información de esa plaza de práctica que acabamos de 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 ver allí entonces que me dice la plaza de práctica acá me describe efectivamente para el área de formación de archivística técnico laboral la modalidad es presencial y acá me describe la plaza es dependencia donde se realizará la práctica la subdirección administrativa o talento humano los conocimientos adicionales que conocimiento debe tener la persona que se postule excel medio manejo de drive actividades a realizar cuáles son actualizar información de los funcionarios en las carpetas correspondientes organizar los documentos bueno acá me va a describir cuál es la descripción cuál es la plaza qué es lo que tengo que hacer dónde está dónde va a funcionar la plaza en qué área de la entidad cuáles son los conocimientos mínimos que debo tener y cuáles son las actividades que debo realizar y acá en esta parte les va a aparecer dónde cargar el documento de identidad entonces cuando ustedes ya ingresan a su plaza de práctica y se van a postular a esta plaza de práctica entonces ya le dan cargar el documento de identidad acá está el formato de hoja de vida lo pueden descargar lo diligencian y luego le dan cargar documento está la carta de postulación la descargan la diligencian la hacen firmar por la institución educativa que la institución educativa vale indispensable que la institución educativa conozca también del proceso y ustedes le le puedan indicar cómo es que está funcionando el proceso cuál es que le puedan mostrar a las personas de la institución educativa toda esta descripción de la plaza de práctica ¿por qué? por lo que allí mencionan la carta de postulación que la institución educativa en esa carta nos dice si las actividades que están en esa plaza de práctica efectivamente las puede desarrollar el estudiante de acuerdo con el proceso de formación que viene adelantando en la institución educativa una vez la tengan suscrita bien diligencia cargamos el documento y acá me va a indicar cuáles documentos están cargados y si están cargados en correcta forma luego le vamos a dar acá aceptar las condiciones de la práctica leemos aceptamos y le damos aplicar una vez ustedes hagan ese proceso pues ya quedan registrados en esa plaza de práctica entonces regresemos y ahí pues van a encontrar como les mencioné todas las 2.388 plazas de práctica las van a encontrar acá listo y ahí también van a poder consultar pues como la información que ustedes cargaron en el aplicativo adicionalmente donde pueden encontrar ustedes esta información pues que de pronto acá es más complejo de pronto para ir mirando cada una de las plazas también pueden entrar a la página del ministerio del trabajo pueden consultar en el ministerio y entran a la página del ministerio del trabajo y allí en la en la parte en el espacio de estado joven del ministerio van a encontrar una base que se llama anexo 4 donde están todas las plazas de práctica entonces para que como que les quede más fácil filtrar las plazas bueno hacer los filtros que ustedes determinen entonces acá en la página principal les va a aparecer ustedes buscan en estos banners y aquí les va a aparecer el programa acá nos aparece estado joven inicio de la convocatoria entonces le damos para más información y aquí nos va a aparecer la información del programa y el anexo que les menciono para que sea más fácil de pronto que ustedes puedan buscar la plaza de práctica ya filtran por su por su programa académico y bueno ya pueden acceder más fácil a esa información y luego se van al aplicativo y con el código que aparece en esa base de excel buscan la plaza de práctica y pues ya les queda un poco más fácil acá que van a encontrar acá encuentran entonces el programa estado joven o la información general del programa lo que me ha dado ahí bajamos bajamos acá me dice ingresar al aplicativo por acá también pueden ingresar al aplicativo acá me aparece información de la convocatoria que está en desarrollo de las prácticas que están en desarrollo y me aparece la información del primer semestre entonces entramos acá a donde dice convocatoria es la etapa que ya se surtió luego viene la normatividad del programa que es donde encuentran el manual operativo del programa y aquí donde está relacionado de donde sale de donde viene el programa cuál es la normatividad que lo rige cuáles son los actores todo el desarrollo del programa lo van a encontrar en ese manual operativo quienes quieran consultarlo y en convocatoria estudiantes van a encontrar también la carta de postulación la misma que está en el aplicativo el formato de hoja de vida también lo pueden descargar desde acá de la página el formato de aceptación de la práctica que este ya es para el proceso de los estudiantes que ya sean seleccionados y acá en el anexo 4 acá están los términos de referencia también y este anexo 4 es el que les estaba mencionando que es un Excel una base Excel con las 2.368 plazas de práctica para que ustedes las puedan seleccionar está un poquito lento mi computador pero les quería mostrar para que puedan familiarizarse con ellas un segundo bueno mientras me abren para que vayan entonces mirando donde encuentran toda la información y puedan tener la información de primera mano tanto en la página del ministerio como en el aplicativo no la verdad está como complejo que me abre la base bueno mientras abre la mientras abre la base pueden ir escribiendo sus preguntas entonces no sé si ya pasamos a la ronda de preguntas que tengamos para poder solucionarlas y que puedan aplicar lo más pronto posible a esta postulación claro que sí además porque solamente quedan 8 días no no me abrió pues les recomiendo ingresar igual pueden ahí consultar como les mencioné las plazas de práctica más fácil igual también están en la en el aplicativo perfecto ángela si hay muchas preguntas que nos hacen nuestros jóvenes en acción entonces digamos que hemos hecho una selección de algunas para que podamos responder y sin embargo digamos los datos que has entregado también para cualquier duda que tenga estadojoven arroba mitrabajo punto 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 también la puede realizar voy a transmitir de algunas a ver si logramos responderle a nuestros jóvenes Stephanie Pérez Vardas nos pregunta que si ella ya está haciendo sus prácticas puede inscribirse para estadojoven para realizarlas cambiar si puede inscribirse lo importante es que tenga el respaldo de la institución educativa que la institución educativa le apruebe inscribirse al programa estadojoven para poder hacer sus prácticas desde que las prácticas que estén desarrollando pues no sean de no se haya inscrito estadojoven antes a eso me refiero pero si lo puede hacer con el respaldo de la institución educativa ok Ingrid Joana nos dice a ver en el SENA me pueden validar las prácticas como etapa productiva y en el SENA ya lo mencionabas al principio nos exigen seis meses en estadojoven son solo cinco meses ¿qué puedo hacer para ese mes que me queda faltando? Sí lo que les mencionaba durante la presentación nosotros ya hemos tenido conversaciones con el SENA digamos en la convocatoria que está en este momento en desarrollo en las prácticas y el SENA ya tiene conocimiento que el programa estadojoven solo cubre cinco meses y ya internamente ellos con el estudiante determinan ese mes adicional como lo van a desarrollar o también lo que les mencionaba es que en algunos casos excepcionales porque pues eso depende de la entidad estatal las entidades aceptan que ellos estén un mes más pero pues con estadojoven ya solo cubriríamos los cinco meses ya ese mes adicional pues ya sería directamente con la entidad estatal y pues no creo que tenga algún incentivo ¿no? o sea nosotros desde estadojoven cinco meses listo Brian nos dice me confundí en enviar un documento en la plataforma ¿qué puedo hacer en ese caso? pues escribir un correo a estadojoven porque la verdad pues lo que estamos haciendo es que como les mencionaba es un es un problema de que ya queda como rechazado en el proceso sin embargo pues envía un correo a estadojoven arroba mintrabajo punto go punto co para ver si se puede hacer algo bueno algunas prácticas y ahora que mostraste las postulaciones son presenciales pero también hay virtuales es decir que un joven por ejemplo puede postularse si vive en Bogotá pero la plaza que encontró es en Medellín y es virtual puede hacerlo si puede hacerlo desde que la plaza específicamente diga virtual tienen que tener cuidados cuando las plazas dicen virtual presencial porque si dice la plaza virtual presencial va a haber algún momento en que tengan que presentarse a la entidad estatal entonces si solo dice virtual pueden acceder desde cualquier otro lugar listo Yulder Ramírez nos dice a partir de qué semestre se puede comenzar a hacer las prácticas en qué semestre un estudiante puede presentar esa postulación Ya eso es de acuerdo como lo determine la institución educativa ya de acuerdo con lo que tenga establecido la institución educativa para el desarrollo de las prácticas nosotros no podemos determinar eso y por eso es que en la carta de postulación la institución educativa determina si el estudiante puede realizar la práctica porque pues ahí nosotros desde el programa no lo podemos determinar Ok por ejemplo Luz Alvis Guevara dice soy estudiante de educación especial ya terminé académicamente estoy trabajando en mi proyecto de grado ¿puedo participar en estado joven? Claro que sí puedes participar Ok No hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente lo importante es que la institución educativa te dé el respaldo para poder desarrollar tus prácticas Listo y para quienes no han terminado la parte lectiva también se pueden inscribir Es que eso lo determina ya es la institución educativa esa parte Ok Harvey López nos pregunta para quienes estamos en la universidad las decanaturas son las que se encargan de firmar la carta de postulación Lo determina la institución educativa quien debe firmar en algunos casos que es lo que se nos presenta normalmente las cartas las a veces las presenta las firma el decano otras veces la firma el director de prácticas laborales pues es quien designe la institución educativa para firmar la carta de postulación Listo Carlos Quintero dice que si solamente se puede postular en una sola plaza en un solo trabajo o con una sola actividad Si solo se pueden postular a una plaza automáticamente el sistema no los va a dejar postular a una segunda plaza cuando ya ha hecho su primera postulación Listo Angie nos dice esta práctica tiene alguna vinculación con un contrato de aprendizaje o como es el contrato que se establece con ellos En la entidad estatal lo que hace es una resolución como les mencionaba es una resolución de vinculación formativa como eso se acoge la normatividad vigente frente a prácticas laborales y allí relacionan es una vinculación formativa lo cual no tiene por eso no tiene pues digamos solo se da el incentivo esto no tiene ningún tipo de vinculación laboral sino vinculación formativa Listo Heidi García nos pregunta también bueno ella estudia en este momento de manera virtual no han regresado a la presencialidad dice que no tienen contacto digamos con los académicos o los directivos que como firmaría entonces ese documento pues por lo general pues a partir de todo esta todo el tema de la pandemia pues todo ya lo hace en virtual ¿no? porque para esta convocatoria que está la que está en desarrollo pues básicamente las las instituciones educativas algunas veces les lo expedían de manera virtual con firma electrónica bueno habían hay varias herramientas que ya determina la institución educativa común puedes suscribirla pero pues ya es importante que lo averigüen con la institución ok listo dice bueno Kevelin Sosa nos hace una pregunta digamos relacionada con Jóvenes en Acción dice si uno se inscribe a esta plaza y aún estoy estudiando pierdo el beneficio de Jóvenes en Acción ustedes recuerden que el beneficio digamos que es separado de Estado Jóven aquí lo que estamos tratando es de entregarles una información para que ustedes nuestros jóvenes en Acción o quienes nos están escuchando en esta transmisión puedan acceder pero no tienen ninguna vinculación directa con la participación de Jóvenes en Acción ya ustedes saben cuáles son los requisitos cuando ya termina digamos la carrera o lo que estén realizando en las IES o en el SENA básicamente pues saben cómo se realiza el proceso pero es totalmente ajeno digamos a Estado Jóven Ángela tengo otra pregunta por ejemplo Natalia dice si la universidad no tiene convenio en el municipio en donde yo quiero hacer la práctica y que aparece en el listado ¿qué puedo hacer? Ahí no es claro porque como les mencionaba o sea el programa Estado Jóven es independiente a los convenios que realicen las universidades con las entidades estatales esto es independiente o sea ya cuando las universidades o instituciones educativas realizan convenios directos con las entidades estatales eso es totalmente independiente cuando el estudiante se vincula o se postula por Estado Jóven la institución educativa se acoge a pues como a toda la normatividad y todo el proceso que se va a realizar a partir de Estado Jóven entonces no tendría por qué ser pues es diferente básicamente es diferente una cosa que ver con la otra ok ahora bueno acá hay una pregunta que me parece que es interesante porque el cronograma digamos que no puede tener una modificación según lo que nos explicabas porque por ejemplo Diana Montaña Montoya nos dice ¿cómo puedo acceder a la postulación si mi práctica o mi etapa productiva como se llama en el SENA arranca desde el 1 de abril del próximo año? su etapa productiva o sea su práctica laboral solo la puede iniciar en 1 de abril sí y hasta cuándo iría y la puede hacer en el segundo semestre porque si no alcanza a ingresar en esta convocatoria el primer semestre podría hacerlo en el segundo semestre ok si no le alcanzan los tiempos digamos para esta convocatoria para poder ingresar a hacer su práctica laboral porque sería abril, mayo y junio o sea podría acceder a la práctica por 3 meses únicamente pero pues no me parece mejor que pudiera cuadrar para que pueda acceder en la convocatoria que realizaremos en el segundo semestre de 2022 listo Marisabel dice que de las 5 plazas o de las 5 postulaciones que hay solamente escogen una sí solamente escogen una de las 5 postulaciones de cada plaza de práctica la entidad estatal como les mencioné hace el proceso de selección y saca una lista de elegibles ellos determinan quién queda en cada uno de los lugares ¿cierto? primero, segundo, tercer, cuarto quinto lugar ¿qué pasa? si la persona que está en primer lugar no acepta porque pues el aplicativo le da la opción al estudiante de aceptar o rechazar la postulación ya como cuando ha sido seleccionado entonces si la primera persona no acepta se va a llamar al segundo y así sucesivamente en caso de que algo suceda con el primero pero sí solo es una ok bueno Andrés Pinzón nos dice que si hay que si la convocatoria aplica por ejemplo para aviación no creo que no tenemos aviación pero podemos consultar puedes consultar ahí en la base no tengo claro en este momento pero no aviación no lo he visto la verdad pero ahí en el anexo lo puedes consultar cuáles pero no aviación la verdad no lo he visto dice Ana María que si el proceso de selección digamos si la plaza dice que es virtual o presencial pero el proceso de selección ellos o el estudiante necesita ir de manera presencial al lugar para realizar algo o todo lo realiza a través del aplicativo seguramente si el proceso es virtual lo van a hacer virtual pueden hacer virtual el proceso también de selección pues eso ya lo cuadran directamente con la entidad estatal pero cuando una entidad estatal postula una plaza de práctica virtual seguramente lo hace virtual pero si la plaza de práctica establece que es presencial la selección puede ser presencial también listo dice Isabel que si la activación de las plazas depende del número de postulados como se van activando las plazas de práctica como les mencionaba al comienzo es en el orden digamos las plazas de práctica de acuerdo a la primera que se va que va cubriendo sus cinco estudiantes entonces así mismo se van activando en orden hasta poder llegar a cumplir los las 1200 los 1261 cupos más o menos que se requiere hasta poder cumplir todos ellos pero si pues van a medida que se van llenando las plazas de práctica pues ellas se van ubicando en el orden en que vaya listo nos siguen llegando más preguntas por ejemplo Camila Vergara nos dice ¿hay posibilidad de quedar laborando en la empresa al verbo de realizar las prácticas? pues eso ya es decisión de la entidad estatal como tal pero si hemos tenido experiencias en las cuales las entidades estatales nos mencionan que que al practicante le fue tan bien que quieren vincular y si en esta en esta en esta convocatoria que está en desarrollo nos han mencionado algunas entidades estatales que en algunos casos piensan dejar a los estudiantes continuar con su vinculación ya laboral listo por ejemplo acá hay una una pregunta de mayeres digamos mi formación es administrador de empresas pero cuando yo aplico porque digamos me llama la atención dentro de las funciones o del perfil que solicitan digamos que no es afín o no hace como una referencia a realmente lo que se estudió o como las habilidades que tiene el estudiante el estudiante igual puede aplicar y eso se puede transformar o no pues ahí en la carta de postulaciones específico que como eso no lo analiza solo el estudiante sino también lo analiza la universidad cierto en el momento que el estudiante se va a postular y ahí aparecen las las actividades que va a desarrollar pues la universidad dice sí definitivamente el proceso formativo que que ha llevado el estudiante da para que el estudiante pueda participar en esta plaza de práctica y el estudiante pues también ya mirará como es pero pues si ya es decisión de la institución educativa si si el estudiante aplica por eso en la carta de postulación dice que la institución educativa está de acuerdo con que el estudiante se presente a la plaza de práctica porque las actividades de la plaza de práctica cumplen con el proceso formativo que ha desarrollado el estudiante o sea y si es toca mirarlo específicamente con la institución y con el estudiante al respecto digamos hay algunas clases de práctica pese a que siempre se ha solicitado a las entidades que puedan ser lo más específicas las posibles y claras las actividades hay algunas que quedan un poco gruesas como marco en ese sentido si tenemos experiencia de que a través de la resolución de la vinculación formativa que nos mencionaba Ángela se hace digamos una aclaración y se colocan mucho más específicas las actividades digamos en ese marco que han postulado las entidades en primera instancia perfecto ahora hay unas preguntas referentes al tema de los pagos entonces digamos que usted lo mencionaba que las instituciones educativas digamos tienen un monitor las entidades estatales también tienen como un tutor para esto el pago para los chicos digamos que ya están en el proceso de las prácticas cómo se desarrolla es funciona cada mes qué deben entregar digamos los estudiantes que están realizando la práctica para que digamos se les pueda hacer efectivo ese dinero que les va a entregar la práctica en el aplicativo también y en la página del ministerio ya cuando se están desarrollando las prácticas están unos formatos que es el formato de informe mensual y el formato de novedades en ese formato de informe mensual entonces el estudiante relaciona las actividades que desarrolló durante ese mes y el informe debe venir suscrito tanto por el monitor como por el tutor y el estudiante lo que respalda que efectivamente el estudiante desarrolló las actividades que se tenían previstas para ese periodo ese informe y adicionalmente pues ahí certifican que el estudiante se encuentra al día en el pago de la ARL que se encuentra afiliado y se encuentra al día en el pago de la ARL eso lo respalda el tutor de la entidad estatal que es la entidad estatal la que está a cargo de ese pago mensual de la ARL entonces allí ellos cargan el informe desde el ministerio del trabajo se verifica el informe se revisa y a través del mismo aplicativo se le da se le indica si está bien el informe se le da aceptar al informe documento correcto de aceptar el informe o en caso que deba hacer alguna aclaración no esté la información clara se le se rechaza el informe y se le indica con una observación qué es lo que debe ajustar o qué le faltó de pronto que cargó sin alguna firma o bueno en fin pero le llega una notificación directamente al estudiante que se rechazó el informe y que debe ajustar eso hay unos tiempos establecidos para ello y una vez se cumple con esto una vez al estudiante ya le aparece que el documento está correcto la entidad estatal también ingresa al aplicativo y nos y relaciona si el estudiante cumplió con las actividades durante el mes en el aplicativo nos indica si efectivamente durante el mes de febrero el estudiante cumplió durante los 30 días las actividades hay marca en el aplicativo el aplicativo le da esa opción a la entidad estatal y esa notificación nos llega al ministerio y de esos estudiantes se envía el listado de estudiantes que efectivamente ya han cumplido con los dos requisitos uno que presentaron su informe y fue avalado y dos que la entidad estatal también avaló que el estudiante sí realizó sus prácticas entonces sale un listado y ese listado lo enviamos al operador de pagos y el operador de pagos realiza el giro está establecido que dentro de los 10 días hábiles iniciales los 10 días de cada mes entonces ahí se realizan los pagos a su cuenta bancaria le llega el pago del salario mínimo ok vamos a cerrar entonces las preguntas con esta que nos hace Johan dice si en una plaza solo se postula una persona y no se llenan los cinco cupos que están disponibles el proceso se cancela o continúa con la persona que se postuló no el proceso no se cancela si la plaza de práctica queda dentro de las seleccionadas como te indicaba si ya se van llenando las plazas de práctica y queda dentro de esas pues la entidad estatal le va a hacer el proceso de selección al estudiante y la entidad estatal determinará ese estudiante único que se presentó a esa plaza de práctica si el estudiante cumple con el perfil y si lo acepta si lo selecciona ahí no habría inconveniente con que fuese solo uno de todas maneras importante como lo menciona Ángela el programa funciona para la activación de plazas con un mecanismo de oferta y demanda en ese sentido pues las plazas más demandadas que son las que tienen cinco estudiantes inscritos son las primeras en ser activadas de ahí en adelante se comienza a acoger las de cuatro estudiantes las de tres y así hasta que se llenan los mil doscientos sesenta y un cupos vacantes plazas de práctica a financiar en esta versión del programa seguramente las plazas de práctica que quedan con un estudiante inscrito pues no van a alcanzar a ser activadas ok bueno chicos la verdad que ha sido muy productiva esta mañana ha sido muy clara la información tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales tanto de prosperidad social como de jóvenes en acción nosotros vamos a publicar en los enlaces que ustedes nos han entregado también para que todos tengan acceso a esos canales de información y si les quedó alguna duda puedan acceder a ellos y por supuesto también al correo que nos ha dado Ángela de estadojovena arroba mitrabajo.gov.co para que se enteren recuerden que se cierra el próximo 3 de diciembre así que tienen todavía ocho días para realizar este proceso de postulación los documentos los van a encontrar en el aplicativo tal y como nos los enseñó Ángela queremos sin duda agradecerles a ustedes por esa participación a todos los que se han conectado a esta transmisión de Facebook Live para atender sin duda todas estas inquietudes para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes en acción puedan acceder y participar ya les entregamos detalles de las cifras que obtuvimos durante la séptima convocatoria así que todavía están a tiempo quienes no pudieron participar de ella y que tienen cumplen con los requisitos puedan participar de esta octava Ángela muchísimas gracias por esta participación que han tenido con nosotros en jóvenes en acción y para entregarles los detalles a estos chicos Bueno muchísimas gracias a ustedes por el espacio a todos los estudiantes que están participando de este espacio por favor tened muy en cuenta las fechas y que por favor participen activamente Así es Camilo de Fusión Pública de verdad también un placer haberte tenido en esta transmisión muchísimas gracias y sin duda en tu experiencia social que somos de la entidad más cercana a los colombianos estamos dispuestos a transmitir todos estos detalles de información que también hacen parte de un beneficio para nuestros participantes Valentina muchísimas gracias a Prosperidad Social por disponer de estos espacios para poder contactarnos acercarnos con los estudiantes que son ese grupo de valor y grupo objetivo de este programa a Ángela de mi trabajo por acompañarnos en este proceso tan importante y aprovechar este espacio para hacer una pequeña cuñita e invitar a los estudiantes y las estudiantes a que revisen las plazas de práctica que tenemos en función pública son muy interesantes dispuestas para politólogos economistas administradores de empresas administradores públicos ingenieros y demás pero por supuesto invitarlos a que conozcan las plazas de práctica de todas las entidades que están participando y de las alcaldías que de también muchas gracias así es gracias a todos por participar en esta transmisión recuerden estar atentos a todos nuestros canales de información y prosperidad social canales oficiales les vamos también a publicar toda la información de estado joven muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad feliz tarde gracias a todos Gracias.